Y ayer entendí que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me tortura las veces que te mentí Ya sé que te perdí ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Y ayer entendí que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me tortura las veces que te mentí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco así Debes encontrar en lo personal quien se compromete y se somete a estar contigo Y cuando digo es para siempre Que en realidad esa es la verdad Conmigo no habrá una historia que termine de inocente Pero es que yo siento lo que sientes Mientes, noto los te amo entre tus dientes Sientes como se olvidaron los instantes Cada vez estamos más distantes Destendí la cama donde tantas veces nuestros gordos amanecieron sin ropa Y comprendí que no era un vicio la costumbre de besar tu boca Hoy cada quien lo que le toca y me toca a mi Asimilar entre estas copas que te perdí Tu no sabes que se siente el estar sin ti Y hoy me voy a ir pues Ayer entendí Que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me tortura las veces que te mentí No sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco así Y una exclusiva más de Juan Martínez Publicidades en Chino Allá en el Bronx Nueva York Hasta Xalpatláhuac Guerrero Y allá en Xalpatláhuac Para mis dos carnalitas Rizeida y Lisette De parte de su hermano Gabriel Díaz Me he pasado ya mil noches sin entender ¿Por qué te dejé partir si no te dejé de querer? El abismo se apodera de todo mi ser Porque lo peor que hice fue déjame perder Hacerte de la nada convertido en tu odio No te merezco aquí Es que tú llegaste cuando me encontraba solo Y sabes que te quise aunque lo hice a mi modo Estoy consciente de todo el daño que te hice Y aunque pueda disculparme Se para que siga el triste Que tal vez no voy a recuperarte Pero aunque sea un que eres culpable Quiero que sepas que no quise lastimarte Solo fue miedo no querer enamorarme Ahora que te perdí quiero reincuperarte Aunque no te merezco a ti Y para que la escuche publicidad es Leo Allá en New Jersey Y ese poetic boy En la Ciudad de México Siempre con el chévere que chévere Y esto es para que la baile la familia Gómez Ceperino Allá en San Patlagua, Tierra Pianova 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 Pianova